Vamos a hablar hoy de pensiones, vamos a hablar de pensiones porque es el gran debate de las economías desarrolladas. ¿Qué es lo que está ocurriendo con las pensiones? Y se habla muchísimo de lo que son los problemas del sistema de pensiones y muchas veces se olvida qué es un sistema de pensiones al fin y al cabo. Un sistema de pensiones es una remuneración por la que una persona recibe unos derechos que le concede el Estado tras haber cotizado durante una serie de años. Es importante entender qué es una pensión porque no tiene por qué ser pública, no tiene por qué ser ni muchísimo menos gestionada por el Estado. La inmensa mayoría de los países que consideramos nórdicos y que llamamos avanzados no tienen pensiones 100% públicas. ¿Por qué? Porque de lo que se trata básicamente es de tener un colchón de apoyo a las personas que ya han dejado de trabajar y que están con un sumerecido periodo de descanso mientras los demás continúan contribuyendo a un sistema en el que ahora mismo tenemos que entender el sistema de reparto, el sistema de reparto que conocemos en España y en muchos países en su entorno no es un sistema en el que la persona esté recibiendo el dinero que ha aportado durante muchos años. Las personas que aportan actualmente están pagando las pensiones que se están pagando por parte del Estado en este momento. Por lo tanto, tenemos que entender cuáles son los principales retos del sistema de pensiones. Por lo tanto, un sistema de reparto tiene tres retos esenciales. El primero es el demográfico y se habla poco de él. Vivimos cada vez más tiempo. Una persona que haya cotizado 30 años más o menos consume más o menos en los primeros 12 años de su vida todo lo que ha cotizado en su vida laboral. Y además de que vivimos muchísimo más, la familia cada vez son menos personas. La unidad familiar ha reducido muy significativamente su número de personas. ¿Qué significa esto? Que las personas que contribuyen al sistema son menos y las personas que perciben pensiones del sistema son más. Hay otro reto que es el económico. Muchas veces cuando se habla de las pensiones, se habla de las pensiones en cantidad absoluta. Y no hablamos de cómo se pagan las pensiones. Lo más importante, en un sistema de reparto y en cualquier sistema, sea de capitalización, es decir, de aportaciones personales que se van a una cuenta personal o de reparto en el que todos pagamos a un ente que después reparte, en cualquiera de los sistemas, la realidad es que la única manera en la que se consigue que ese sistema sea sostenible y que crezca y que mejore la remuneración en las pensiones es con mucha mayor inversión, mucho mayor empleo y mucho mayor crecimiento. Son los tres factores más importantes de la parte económica. Por lo tanto, cuando miramos el paro en España o en otros países y miramos a la vez las pensiones, en realidad son dos partes, dos caras de la misma moneda. Hay que crecer mucho más, hay que tener muchísima más inversión, atraer mucha más inversión y con ello mejorar la posición de un sistema. Tenemos que entender que las pensiones no son algo estático, es decir, que nosotros, como vivimos cada vez más tiempo, tenemos que conocer la realidad de nuestro factor demográfico. Vivimos un periodo en el que se habla de las pensiones como si fueran un sueldo. Sin embargo, las pensiones no se crearon para que fuesen un sueldo, se crearon para que fueran un complemento al ahorro generado durante la época laboral. Claro, si se convierten en una especie de salario, ¿cómo se cubren los agujeros del sistema de pensiones? Fundamentalmente vía impuestos y fundamentalmente vía deuda. ¿Y qué es lo que genera después? Pues que las personas que están contribuyendo al sistema hoy, que pagan las pensiones de las personas que están jubiladas hoy, en el futuro se ven abocadas a tener una pensión más baja y además a tener una pensión que se puede poner hasta en peligro, ¿de acuerdo? Porque que lo garantice el Estado no hace que las pensiones sean mayores. Por ejemplo, tenemos el ejemplo, yo creo que es muy evidente, de Francia, un país en el que se han puesto impuesto tras impuesto para, entre comillas, financiar las pensiones y, oh sorpresa, no podíamos ver de otra manera la realidad de que además de subir esos impuestos, las pensiones se han reducido, se han bajado más de cinco veces. Todos conocemos el ejemplo de Grecia. Todos los excesos que se generan en un momento vienen después en mayores recortes. Por eso hay que tener un sistema que analice muy bien esa realidad demográfica del país, que además consiga unos recursos suficientes para poder atender, por ejemplo, a las pensiones que no son contributivas, las de aquellas personas que no han contribuido por razones diferentes, viudedad, etc. Pero también es importante tener en cuenta que lo que es un sistema de solidaridad solamente puede ser un sistema de solidaridad si todos los que participan de él lo que generan a la vez es un entorno de mayor crecimiento, mayor empleo y mayor inversión. El agujero en la seguridad social que se crea porque hay muchísimas más personas jubiladas recibiendo una prestación que personas contribuyendo, ese agujero solamente se puede reducir desde una política de atracción de inversión. No lo podemos pensar desde un punto de vista restrictivo, extractivo y confiscatorio. El otro problema muy importante es que hay que poner soluciones realistas para que los ciudadanos no perciban que lo que ponemos en marcha es un sistema de incentivos perversos en el que los jubilados se creen que la pensión se la sube o se la baja el gobierno. Tiene que ser un sistema perfecto y absolutamente diáfano y transparente para que los ciudadanos sepan qué es lo que están cobrando y por qué lo están cobrando. Por lo tanto, de cara al futuro, lo más importante en un sistema de pensiones es que tengamos en cuenta la realidad demográfica, la realidad del empleo, la realidad económica del país y lo más importante, junto con todo ello, que sea un sistema desligado de las interferencias y de las injerencias del poder político.